Bueno mis amigos, qué bueno compartir con ustedes cómo llevan comida para llevar y siguen, pase, pase papito, no hay problema. Aquí estamos en la casona de Lali, la que está en Guayabos de Curridabad, también hay en Plaza Santares, uy buenísima, la heredia ahora es espectacular, qué comida más deliciosa, y ni qué decir la tradicional de Escazú y Santana.